¿Cómo van, mi querida Nelly Pinto? Hola, buen día. ¿Cómo andas, amiga? Bien, bien, bien. ¿Se la ve bien? Yo este año la estoy viendo muy relajada, Nelly. Sí, sí, sí. Sí, me gusta. Trabajando mucho, pero bien. Porque cuando uno hace lo que le gusta, viste que lo disfruta. Tal cual, tal cual. Y usted disfruta. Sí, no, no, no. Es no solamente acá en Capital, sino uno cuando sale al interior. Ahí yo te veo disfrutar. La verdad que la conexión con la gente. Tuve la oportunidad ahora de estarte siguiendo más por las redes. Para ver dónde anda Nelly. Súper. Y es hermoso lo que haces en el interior. Sí, no, se trabaja mucho. Y aparte el contacto con todos los directivos. Bueno, viste que capacitamos. ¿Sabés qué? Eso hay que destacarlo. Es. Cuando vos vas a un lugar, yo lo voy a contar yo, porque yo sé que vos no querés contarlo, pero yo sé que vos vas a un lugar y saben tu nombre, te identifican, saben si te gusta el mate caliente o frío, te conocen. ¿Por qué te conocen? Porque vas seguido. Sí, no, no. Eso es algo que no todos los funcionarios hacen. Viste que hay funcionarios que te aparecen una vez cada tanto. Sí. Bueno, vos estás en una constante visita. También tiene que ver con las actividades que uno hace. Y ¿sabés qué? Y los abuelos. El amor que te tienen los abuelos porque te conocen. Sí, seguro. Así que esa es la mayor satisfacción. Son muchos años también que uno está trabajando con ellos y que ayer le decía a las personas mayores que participaron del evento que lo veo en otras actividades y está bueno porque quiere decir que están activos. Sea en todo este tiempo que estuvieron tan encerrados, hay a muchos adultos que les costó nuevamente salir. Y hay ganas de hacer cosas. Exacto. Y hay mucha gente. Hablando de ganas de hacer cosas, Nelly, porque después se me va el tiempo. Tengo imágenes, por allí tengo algunas fotografías, David, de lo que pasó ayer en este gran Encuentro Patrio. Ay, hermosísimo. Qué buen título, Encuentro Patrio de los Clubes de Abuelos. Sí, hermosísimo. Invadieron la peatonal y la plaza. La verdad es que pasamos una mañana hermosísima donde pudimos encontrarnos después de mucho tiempo todos juntos porque estábamos encontrándonos clubes con clubes. Digamos, íbamos a los clubes de manera independiente, no nos juntábamos con dos, tres clubes a la vez, pero sí nos reuníamos y empezamos nuestras actividades ya en el mes de marzo cuando dimos la apertura. Qué bueno. Pero después de eso... Ah, estuvo el ministro. Sí, estuvo nuestro ministro, nos acompañó, estuvo el director de los derechos también, este Manuel Santamaría. Y bueno, aparte, nuestra manera de ver que trabajar mejor en equipo con otras entidades, no solamente desde el Ministerio de Desarrollo, sino con otras áreas del gobierno, también está bueno porque hay mucha gente o muchas áreas que trabajan con los adultos mayores y quizás no se conocen cuál es la actividad que realiza. El Ministerio de Salud, por ejemplo, que tiene una dirección, la municipalidad que tiene una subsecretaría y también tiene una dirección. Es decir, hay cosas que tenemos que ir unificando, qué actividades para que la gente, no nosotros, la gente sepa dónde recurrir en una eventualidad, en un caso de necesidades o de emergencia. Bien. Que lo social es social, que la parte de salud puedan siempre dirigirse cuando son casos de salud, dirigirse al Ministerio de Salud, pero siempre terminamos, digamos, que por el Ministerio coordinando con las distintas áreas. Muy lindas fotos, gracias, David. Hermosísimas. Me encantó, saludos a todos los abuelos que participaron. Aparte, ¿viste cómo fueron luqueados? Luqueados, sí, bien. Vinieron en combi de San Luis del Palmar, de Santa Ana, de acá, del Centro de Día de la Municipalidad. Había cosas ricas también ahí. Después repartieron pastelitos. Y bueno, el 25 de mayo, eso, es eso. Es eso. Comidas típicas. Bien. Mucha bandera argentina, algo. Viste, que se está perdiendo un poco todo eso también. No, es que los argentinos hoy por hoy tenemos que recomponer esos valores y qué mejor mostrado por los adultos mayores los valores de nuestra patria. Me contabas recién de actividades, no solo en Capital, sino también de actividades en el interior provincial, de diferentes visitas a hogares de abuelos. Vamos a ir viendo imágenes y va a andar contándome. Bueno, dale, dale, dale. Cuando quieras vamos a ver, a ver, ¿esto dónde fue? Mira, esto ya fue el inicio de nuestra capacitación acá en Corrientes Capital, donde verdaderamente los disertantes fueron espectaculares. Estuvo el doctor Rodríguez, que es del Hospital de Salud Mental, donde habló sobre sexualidad en la tercera edad. Bueno, fue un temazo porque es a veces un tabú en muchos de los hogares, porque uno cree que una vez que el adulto mayor va a vivir al hogar, es como que queda y lo único que tiene que hacer es vivir nada más. ¿Quién es este personaje que hizo bailar a todos ahí? Este, 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 Waldo, Huaco, yo ya le cambié de nombre, Huaco. No importa el nombre, no importa. ¿Pero qué actividad era esta, Meli? Bueno, es una actividad donde también es importante, en el medio de una actividad de concentración, de tener que estar bien atento a todo lo que estamos escuchando, tener un minuto de relajación, entonces él vino a relajar a nuestros directores, a dar una actividad. ¿Esto sigue siendo lo mismo? Esto también, ahí está el doctor Rodríguez, todos son directores de los hogares, directores y vice-directores. ¿Estaba el ministro de Salud también? Claro, ahí está plasmado lo que yo te decía. Esto es interior. Esto es interior, esto es Santo Tomé, anduvimos recorriendo con el intendente de Santo Tomé, Augusto Suay. ¿Todo eso llevaron ahí a lo largo? Todo eso llevamos, llevamos ocho splits, tres splits y con mi frigoría, plasma, toda para las habitaciones, frío, calor. Qué lindo lugar, Meli. Es hermosísimo, Santo Tomé, muy, muy lindo. Tiene parques muy lindos, ahora se está refaccionando, están terminando de pintar la parte interior, así que van por la parte exterior y ahí justamente el intendente nos mostraba porque los laterales del hogar casi ocupan una manzana. Los laterales eran de tierra, camino de tierra y ahora se está faltando y eso mejora todo el tema circulatorio. ¿Esta qué actividad es? Esto es Bellavista, con la intendente de Bellavista. Qué linda que es la intendente de Bellavista. Sí, sí, es muy linda y firmamos convenio de trabajo donde vamos a ver si podemos bajar distintas actividades no solamente para los adultos que están en clubes o en centro de jubilados sino para el independiente, es decir, el adulto mayor que quiera ir a una reunión un día X y bajar con el ministerio y en forma conjunta con la municipalidad poder hacer algunas actividades. Ahora, eso es lo que hablábamos hoy, el contacto con los abuelos, ¿no? Uno de nuestros abuelos no está más. A veces a uno le da tanta tristeza porque es tan el vínculo que uno crea yendo, visitándolos, que cuando nosotros llegamos somos uno más de la casa cuando llegamos ahí. Aparte, Santo Tomé tiene algo especial. Vos vendrías como la tía que viene de la capital. Y capaz, ¿no? Y capaz, sí, capaz que sí. Porque ellos te toman así como una visita. Porque aparte siempre, ¿qué nos trae? Porque cada vez que llegamos es porque nosotros estamos reponiendo, reposando los recursos. Es que para ellos también ver caras que no ven todos los días está bueno. Totalmente, más vale. Es como que reciben una visita. Esto es Santa Lucía. Fuimos, ah, mira, esto es muy importante porque en Santa Lucía la intendencia, el intendente es justicialista, Villordo, es de Bellavista él, así que es con poblano mío también. Y nos reunimos con el delegado de desarrollo social de ahí de Santa Lucía. Bien. Veo que no hay discriminación, que si no es un municipio radical no lo asiste. No, no, no. Trabajamos en forma conjunta, pero muy bien. Y él, la municipalidad, nos dona un terreno para edificar, bueno, el hogar que nos está haciendo falta. Porque el hogar que teníamos en Santa Lucía, en este momento tuvimos que trasladar a los abuelos, a los adultos, a otro lugar que alquiló el ministerio, por cuestiones de seguridad. Porque ya... Sí, terminan teniendo esa goya, viste, una cosa así. No, 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 no. Ahora está bueno que tenga su lugar. Siguen en Santa Lucía, pero... En un lugar propio. Queremos un lugar propio. Y te afirmó, autorizó las obras del gobernador o no. Ahora conseguimos que nos autorice el terreno. Y el terreno ya está, el terreno ya está. No, no, el terreno no estaba. Teníamos que mensurar, teníamos que... Y tenía que ceder la municipalidad. Viste que hoy nadie te da un terreno. No, para eso es todo un tratamiento. Porque no es que un terreno te ceden, porque sí, ahí tuvo que, bueno, la reunión con el Consejo Deliberante, pasar por resolución y, bueno, después todo en regla, como corresponde. Una vez que está todo en regla, esas cuestiones administrativas, ya se le pasa al ministro y el ministro es el que informa a obras públicas o al gobernador seguramente para ver la futura obra en nuestra Santa Lucía. Qué linda noticia, tenías escondida ahí para el final. Y ahora, ¿dónde te vas, Nelly? Bueno, mañana estamos... No, mañana no. Mañana vamos a ver si podemos ir al desfile. No sé, ¿a qué hora es el desfile? A las 11, dice. A las 11. Bueno, pero primero a... A izar el pabellón, a acompañar al gobernador. Hay que ir a tomar el chocolate. Y el jueves sí estamos saliendo para Ituzengó, una reunión con el secretario de Desarrollo Humano del municipio y vamos a ver si se encuentra el intendente para reunirnos con él. ¿Ahí hay hogar en Ituzengó? Sí, hermosísimo. El hogar se está construyendo a nuevo. Bien. Es un hogar que está con el 60% de la obra terminada. En el hogar viejo, digamos, tenemos 28 adultos mayores. Que ya es momento de dejar ese hogar y ir al nuevo. Así que nosotros estamos esperando a ver cómo siguen las obras que se están haciendo. Y tenemos una reunión pendiente con el intendente porque se está tramitando a través de nuestro ministerio los programas nacionales para los distintos municipios. Que esto lo pueden bajar directamente por municipio o lo podemos hacer por desarrollo social. Así que eso es todo conversable. Veamos a ver cómo se llega a un acuerdo con los distintos intendentes. ¿Qué agenda cargada que tenés, Nelly? Te quiero preguntar una duda que tengo. ¿Seguimos con la campaña de no decirle más abuelos, decirle adultos mayores? Tal cual. ¿Y por qué son clubes de abuelos? Porque es un sello que ellos han dejado. Quisimos cambiarle clubes de adultos mayores. ¡No! Y bueno, estos son clubes de abuelos, pero los que integran los clubes sabemos que pueden ser cualquier persona que no sean abuelos. A mí me gusta todavía, viste que yo estoy en contra de tu campaña. A mí me gusta seguirle tomando abuelos porque uno lo dice con cariño. Pero a muchas personas no les gusta que le digan abuelos. Es cierto. Pero a uno ya se da cuenta cuando a una persona... Tú ya entras en una edad donde te dicen don. Ah, ya, ya. Sí, sí. Don, señor, bueno. Es cuando te dicen, viste, me gusta que es un señor tan grande y ya, viste, bueno. Bueno, uno se da cuenta cuando empezás a entrar en edad, el joven te dice señora o señor. O don, que suena horrible. O doña. O doña. Nelly, siempre es lindo recibirte en nuestra casa. Bueno, gracias. Me encanta. Tengo que venir más seguido. Ah, vos lo conocías en el estudio nuevo. No, no, no. Qué grande en nuestra casa ahora. Hermoso quedó. Cuando quiera bailamos un tango acá. Y podemos traerle a nuestros clubes para que... Ay, no, que me va a invadir. Me va a llenar de abuelitos acá. ¿Cómo que de abuelitos? Bueno, de adultos mayores. Mira, tienen más pila que nosotros. Es cierto, tienen una energía única. Si hubiera como bailar ayer. Es tremendo. Chamamé, Chacarera, aquel pericón que... Y que ya están de vuelta. Le hicieron todo en su vida. Sin preocupaciones. Hay que dejarlo que disfrute. Sin preocupaciones. Seguro que sí. Nelly, gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo se llamaba la niña de redes? Abril. Abril. La tiene cortita, Abril. Gracias, Abril. Gracias, Abril.